Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el pago de los haberes de jubilados y pensionados, ya se dio a conocer cuáles serán las fechas de cobro para el mes de abril. El cuarto mes del año llega con aumento del 17,04%, el cual comenzó a regir a partir del mes de marzo, y bonos para jubilados, pensiones no contributivas y demás asignaciones del ANSES. Con este incremento del 17%, las jubilaciones mínimas pasaron de los 50.124 pesos a los 58.665 pesos. El bono de refuerzo de ingreso previsional de ANSES alcanzará a aquellos jubilados y pensionados de las cuatro categorías que cumplan con los requisitos detallados en el artículo 3, y estos son un bono de 15.000 pesos mensuales para aquellos y aquellas titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual, a 58.665 pesos. Y un bono de 5.000 pesos mensuales para aquellos y aquellas titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a 68.665 pesos y menor o igual a 117.330 pesos. Y para aquellos titulares que por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe mayor a 117.330 pesos y hasta 122.330 pesos, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar la suma mencionada en segundo término. Un jubilado de la mínima va a tener desde marzo como haber una jubilación de 73.665 pesos, es decir que ningún jubilado cobrará menos de 73.000 pesos, expresó Roberta. A continuación les detallamos cuáles van a ser las fechas de pago del mes de abril para pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones. Antes de continuar contanos en los comentarios cómo te resultó este aumento y bono de refuerzos en el mes de marzo. Calendario de pagos de pensiones no contributivas. DNI terminados en 0 y 1 comenzarán a cobrar el lunes 3 de abril. DNI terminados en 2 y 3 martes 4 de abril. DNI terminados en 4 y 5 miércoles 5 de abril. Documentos terminados en 6 y 7 lunes 10 de abril. Y finalizarán los DNI terminados en 8 y 9 el día martes 11 de abril. Jubilados y pensionados con haberes inferiores a 58.665 pesos. Comenzarán a cobrar los DNI terminados en 0 el miércoles 12 de abril. DNI terminados en 1 jueves 13 de abril. DNI terminados en 2 viernes 14 de abril. DNI terminados en 3 lunes 17 de abril. DNI terminados en 4 y 5 martes 18 de abril. DNI terminados en 6 y 7 miércoles 19 de abril. Documentos terminados en 8 jueves 20 de abril. Y finalizarán con los DNI terminados en 9 el día viernes 21 de abril. Jubilados y pensionados con haberes mayores a 58.665 pesos. Comenzarán a cobrar los DNI terminados en 0 y 1 el día lunes 24 de abril. DNI terminados en 2 y 3 martes 25 de abril. DNI terminados en 4 y 5 miércoles 26 de abril. DNI terminados en 6 y 7 jueves 27 de abril. Y finalizarán los documentos terminados en 8 y 9 el día viernes 28 de abril.